Ay, Sandro, qué pena contigo. Es que se me presentó un problema en el apartamento y hasta que no lo resolví no me pude venir. Tranquila, tranquila, toma aire. Bueno, ¿y los japoneses que vinieron? Yo que no me quería perder esa reunión por nada del mundo. No, y no te perdiste de nada porque cancelaron. Van a venir otro día. Ay, qué embarrada. ¿Entonces perdí la carrera? No, no del todo, no del todo. Pedro Coral está acá. ¿Ah, sí? Sí. Sí, cuando llegué me lo crucé en los pasillos. Debe estar en el edificio todavía. Yo me imaginé que esto te iba a poner contenta, ¿no? ¿Y por qué supones eso? ¿Por qué no me dijiste que Pedro Coral era el tinieblo este que te traía por la calle de la amargura? No, no, Sandro, te juro por lo más sagrado que eso que tú estás insinuando no ha pasado entre Pedro y yo. Yo no estoy insinuando nada, yo estoy afirmando. Y ¿sabes por qué? Porque fue el mismo Pedro el que me lo contó todo. Acá, sentado en la misma silla donde estás vos. ¿Pedro? ¿Y qué te dijo? Qué sé yo, al principio trató de negarlo, ¿no? Como estás haciendo vos. Pero después, espontáneamente, no sé por qué, me lo contó todo. Me dijo que... Que ustedes se conocían desde hace un tiempo. Me dijo que, no por casualidad, él había tratado que vos entrés en esta empresa. Me dio a entender que ustedes tenían... Sus asuntos pendientes. Es más, él me dijo que... Que vos lo convenciste para no venderme la empresa. Ah, no, pero eso no es cierto. Lo otro sí. ¿O no? Bueno, está bien, está bien. Sí, el hombre del que te estaba hablando es Pedro Coral. ¿Y para qué lo negabas? Porque, porque las cosas no han salido como a mí me hubiera gustado con él. A ver, ¿qué me quieres decir? Que encima de todo, este tipo te lo hace difícil. Yo no lo puedo creer. Pues créelo, porque es así. ¿Qué tiene? ¿Qué le ven? ¿Qué le ven las mujeres? ¿Esta grasa de cuarta que no lo puedo creer? Pues debe ser su autenticidad. ¿Sabes qué? Por estos días es bien difícil encontrar un hombre así. Sí, claro, claro. ¿Cómo no va a ser auténtico? Es un salario. Bueno, bueno. Bueno, o sea, yo necesito hablar con Pedro antes de que se vaya. Y ya que te entraste me imagino que me entiendes, ¿no? Sí, sí, anda, anda, anda. Corre. Con confianza, ¿eh? Corre. A ver si te escapa el grasún ese. Anda, 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 anda. 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 Bueno, 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 bueno CC por Antarctica Films Argentina